Un hombre de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el pasaje y no, no subí interiores de una. Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que conducen temor y también melancolía. De esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he venido. No puedes creer, no existe el olvido de amor, no existe. Un hombre inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, amando las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, cuidos de melancolía. De esperar, de esperar, de esperar, de esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he vencido. No puedes creer, no existe el olvido de amor, no existe el olvido de amor, no existe el olvido de amor. Vamos, quisimos jugar bastante, un tiempo creo que fue nuestro, el otro de ellos, aprovecharon más las situaciones y bueno, se ganan por puntos, así que bueno, festejaron, bien merecido el tiempo. This is the remix. This is the remix. This is the remix. This is the remix de Miguel Barcas DJ. Sabíamos que después de lo del año pasado ellos iban a entrar con otra actitud y se notó, fue un partido. Muy duro todo el tiempo Por suerte el equipo se decidió atacar Y atacando sabíamos que íbamos a sacar alguna diferencia Si veníamos a defender No íbamos a perder por uno o por dos Pero a la larga lo íbamos a perder No tuvimos un control de la pelota que queríamos tener Nos desprendíamos, hicimos penales en ataque Y ellos no, ellos cuando tenían la pelota Era difícil de sacársela Bueno, nos faltó ser más efectivos como fuimos durante el año Creo que tuvimos la pelota, tuvimos situaciones que quebramos Nos faltó el último pase, la última patada Siempre un cachito más para poder ganar Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia y vida Andando las calles a lloras De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche Ruidos de melancolía Y esperemos encarar el partido que viene Como encaramos este Como si fuera una final Que realmente él lo es Bueno, ojalá que se nos dé Hicimos un gran año, me parece Ganamos el litoral Llegamos a la final de los dos torneos Así que un muy buen año Y a disfrutar la semana Y bueno, ojalá que sea ¡Vamos! 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 ¡Vamos!